qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo hice para lubricar el talladro que ustedes están viendo es un talladro skill de 450 watts y lo tuve que lubricar hacer mantenimiento una vez por año más o menos cada seis meses depende el uso que ustedes ven lo que se usa para lubricar rodamiento es la grasa amarilla únicamente y no otra ni la grasa negra ni la grasa roja porque porque se secan se echan a perder y después se traban los engranajes y pueden llegar a quemar la máquina entonces la única que se usa para rodamientos es la grasa amarilla que después yo les voy a mostrar cuál es es de la marca lubri todo usted la tiene una ferretería este ferretería común industrial y este la única que se usa para herramientas eléctricas amoladoras taladro percutor es la grasa amarilla entonces lo que yo hice la desarmé la lavé con agua ras al taladro y como ustedes ven pueden observar le puse bastante grasa amarilla a los rodamientos nada más que grasa amarilla y si ustedes no tienen grasa amarilla lo que pueden hacer es ponerle un lubricante en aerosol la marca que ustedes prefieran este si no tienen grasa amarilla la limpian bien con un pincel agua ras o querosén limpian bien la parte que están los rodamientos la secan bien y después le ponen bien grasa amarilla no dicen no usen ni la roja ni la negra porque se secan y se echan a perder y traban los rodamientos solamente la grasa amarilla yo ahora voy a pausar el vídeo y les voy a mostrar bien este la la grasa amarilla esa es la grasa amarilla que yo usé usé un palito es muy ligera muy práctica de utilizar y les vuelvo a repetir es la única que se usa para rodamientos herramientas eléctricas amoladoras amoladoras taladros o percutores es la única la ni la alegra ni la roja sirven porque traban los rodamientos al secarse las grasas esas no las usen nunca así que la única que se usa es la grasa amarilla así que bueno quería mostrarles este dedo espero que se pueda observar bien voy a hacer una demostración más o menos como hice yo si usted hace la sin viene la parte de rodamientos el engranaje así de esta manera bueno, quería mostrarles este video para mostrarles y decirles que se usa la grasa amarilla y no la roja ni la negra hay una verde, lo mismo, tampoco la compren esta es una grasa ligera que es ideal para rodamientos mire como se mueve así muy ligera es espero que les haya gustado el video compartanlo usen las redes sociales si quieren compartirlo y lo único que les pido siempre es críticas obstructivas y en estos videos siempre se puede mejorar perdón si dije algún furcio no es fácil hacer videos así que bueno amigos este es mi video de como hice para engrasar el taladro que más uso es un skill de 450 watts así que bueno amigos espero que les haya gustado y hasta el próximo video amigos adiós